Secretos de los Famosos Fans de Joaquín Bondoni dicen que nuevamente Emilio Osorio lo está ocupando. El joven actor y cantante Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, quien se despidió de su popular protagónico Aristemo para continuar su carrera musical en solitario, presentó su primer concierto del 2020 como parte de su gira Perfect Tour en la ciudad de Oaxaca, donde se grabaron las telenovelas Mi Marido Tiene Más Familia. Durante su concierto en el Teatro Juárez, el cantante de solo 17 años decidió pedir a sus fans que dieran un aplauso para Joaquín Bondoni por el lanzamiento de su calendario morado, el cual salió a la venta en noviembre del 2019. Actualmente, Joaquín Bondoni goza de gran éxito con su gira Morado Tour, viajando a distintos lugares de la República Mexicana para brindar firmas de autógrafos, así como lo hizo hace unos días en Cancún. La petición de Emilio Osorio de un aplauso para su coestrella de Aristemo generó controversia y confusión en redes sociales, donde algunos internautas no lo tomaron a bien e incluso dejaron malos comentarios. Algunos usuarios de redes sociales especularon que el objetivo de Emilio Osorio para pedir un aplauso dedicado a su coestrella, Joaquín Bondoni, tendría que ver con un supuesto calendario que Emilio Osorio planearía lanzar. Otros usuarios que criticaron la acción de Emilio Osorio con palabras fuertes lo acusaron de querer colgarse del nombre de Joaquín Bondoni. Ante esto, los fans de Emilio Osorio salieron en su defensa, señalando que no hace falta insultar, ya que en todo momento Joaquín Bondoni ha sido respetuoso y agradecido con quien fue su compañero y pareja en la ficción. La famosa pareja Aristemo causó un fenómeno televisivo en México, países de la América Latina e incluso otros lugares del mundo, como un estandarte de la comunidad LGBT. Recordemos que el famoso proyecto terminó en medio de una polémica, ya que aunque los fans soñaban con una segunda temporada de la serie Juntos el Corazón nunca se equivoca, la serie, centrada en los protagonistas Emilio Osorio, anunció que Aristemo ya fue y surgieron rumores de distanciamiento entre él y Joaquín Bondoni a causa del supuesto temor de Juan Osorio porque su hijo fuera encasillado en un papel homosexual, lo cual causó divisiones entre el fandom y el hijo de Juan Osorio recibió críticas. Pese a todo, en recientes declaraciones, Emilio Osorio afirmó que Aristemo fue un regalo en su carrera y que nunca sospechó que se convertiría en un éxito viral en las redes sociales y en la televisión. Emilio dijo, La verdad nunca lo esperé y estoy muy agradecido con la vida de haberme llevado a tantas personas por medio de Aristóteles, afirmó. Tanto como él como el joven Joaquín Bondoni han decidido trabajar por separado y abrirse camino en sus respectivos proyectos, pero volverán a estar juntos para dar un concierto en Perú como parte del Perfer Tour. Ahora, Emilio Osorio se prepara para lanzar su segundo disco y su último lanzamiento fue el tema La Playita, el cual ha gozado de buena aceptación entre sus fans. Pues ahora esperemos el concierto a donde van a estar juntos nuevamente Joaquín Bondoni y Emilio Osorio. ¿Y tú qué opinas de que Emilio Osorio ocupa a Joaquín Bondoni? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.